Nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. Sus padres, José María Cabañas y Doña Juana María Fiayos de Cabañas, estudió en el Colegio Tridentino de Comayagua. En la época en la que el coronel, Justo Milla, sitiaba la ciudad de Comayagua, el señor José María Cabañas, acompañado de sus tres hijos, Trinidad, Urbano y Gregorio, se presentó ante Dionisio de Herrera y le manifestó, Señor, el peso de mis años no me permite acompañaros al campo de batalla, pero aquí tenéis a mis tres hijos, que pueden lo que yo debía hacer, dispuestos a derramar su sangre al pie de la bandera que defendéis. De esta manera, Cabañas inició la carrera militar en la que por su caballerosidad, carácter y valentía, llegó a alcanzar el grado de general. Así, acompañó al general Morazán en todas sus campañas. La Asamblea General del Estado de Honduras, instalada en Comayagua, eligió al general Cabañas presidente del estado en enero de 1852. Su administración solo duró tres años y medio, durante los cuales se dedicó a sostener la paz interior del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!